Antes de recibir el beneficio de las tablets era un poco más complicado porque debíamos compartir dispositivos de computador con nuestros compañeros entonces no teníamos como la autonomía de desarrollar bien los trabajos sino que teníamos que esperar a que el otro compañero lo hiciera para nosotros hacerlo entonces eso ocupaba más tiempo, no podíamos hacer los trabajos de la misma calidad. Como rector, el haber recibido el beneficio de las tabletas es una gran satisfacción porque el brindar las herramientas básicas para que los alumnos adquieran las competencias en esta parte informática es fundamental. Cuando ya recibimos todas estas herramientas se nos facilitó un poco más y a partir de eso empecé a implementar también el uso de plataformas educativas en las clases con ellos. Los chicos que están en casa, en el trabajo de alternancia, son los que están aprovechando estos recursos. Si no tenían internet, todos los contenidos se les cargaban en las tablets. Ellos volvían a traerlos los contenidos en las tablets y se les podía revisar porque fue una gran ventaja y apoyo para ese momento de la pandemia. A través de estos medios tecnológicos podemos aprender nuevas cosas porque más allá de realizar un trabajo estamos aprendiendo de aplicaciones y a través del internet uno tiene todo el mundo por descubrir.